hola a todos soy devoto leonardo egnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre gnosticismo sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal el teísta esotérico 1001 por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que se ha hecha la luz amén bienvenidos a mi versión personal del gnosticismo del panenteísmo y del esoterismo donde llave es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y jesús te nazaret fue el vehículo del cristo cósmico para el planeta tierra bien en esta ponencia quería hablar sobre el ministerio de jesucristo y la secta gnóstica de los docetistas bien en la antigüedad había una secta gnóstica cristiana que se llamaba los docetistas o ilusionistas si lo decimos en castellano en qué consistía esta curiosa secta bien ellos negaban que jesucristo había venido en carne decían que jesucristo era un espíritu que bajo en misión espiritual y en efecto los primeros cristianos no sabían que maría era la madre de jesús no sabían que jose era el padre adoptivo de jesús no sabían mucho de los apóstoles pero tenían la idea de que jesús había bajado a la tierra cumplió su misión fue crucificado no por los romanos ni por los judíos sino que por los arcontes infernales que dominan el planeta tierra luego resucitó y ascendió a los cielos perfecto eso era lo que sabían los primeros cristianos algunos dedujeron que jesús simplemente había bajado a la tierra como un ángel y otros pensaban que era un ser humano de carne y hueso que logró la bendición de dios y otros pensaban que era un ángel que bajó a la tierra que cumplió la misión que dios le encomendó y que estaba especialmente ungido por dios para cumplir esa misión bueno había muchas interpretaciones los ascetistas decían jesús no vino en carne estaban seguros y decían que jesús era una aparición espiritual wow gente que vivió en esa época tan antigua algunos decían que jesús vino en carne y otros decían que no qué onda vino en carne o no vino en carne bien mi respuesta es esta yo no sé si vino en carne o no pero haya venido en carne o no aún así yo puedo seguir creyendo en jesús porque yo digo si vino en carne se sacrificó espiritual y materialmente para hacer el vehículo del cristo cósmico de esta forma cristo lucifer o cristo fanes descendió en su cuerpo en el bautismo que juan le hizo en el río jordán donde recibió al espíritu santo luego tuvo su ministerio de tres años y en el momento de la crucifixión cuando jesús dijo dios mío dios mío porque me has abandonado el cristo cósmico salió de su cuerpo luego de su desencarnación al tercer día jesús resucita de entre los muertos pero en qué sentido en un sentido espiritual porque jesús tiene una resurrección espiritual a criterio mío es decir se integra al cuerpo espiritual de gloria que tenía cuando él era un ángel entonces su alma abandona su cuerpo viaja por las regiones astrales los infiernos se le decía en aquella época o el hades el lugar de los muertos y luego asciende al cielo recuperando así su cuerpo espiritual de gloria resucitando luego se aparece ante sus discípulos pero ahí hay dos versiones contradictorias en una jesús se presenta con los discípulos y come junto con ellos o sea la resurrección es carnal y en otra jesús es una aparición espiritual que le pide a maría magdalena que no lo toque qué onda es carnal o es espiritual bueno parece ser que las dos versiones contradictorias convivieron en el cristianismo primitivo la versión de los gnósticos que interpretaron a jesús como un mito solar y que por lo tanto bajó como una aparición espiritual lo cual no descarta que en una vida anterior haya sido maltratado crucificado y que haya hecho todo ese proceso verdad o que sea puramente algo simbólico o sea están las dos posibilidades no que haya sido en un en un mundo anterior al nuestro o que haya sido en nuestro mundo es indistinto quizás esta alma en su ciclo evolutivo tuvo una vida parecida a la que normalmente se le atribuye en el mito pero quizás aún así jesús es un mito solar lo cual no quiere decir que sea mentira todo lo que se dijo sobre jesús quizás no es exacto los tiempos y el planeta donde eso sucedió quizás sucedió en un mundo anterior al nuestro pero es indistinto o quizás sí sucedió espiritualmente y carnalmente pero de una forma u otra yo creo en jesús como un espíritu que canalizó al cristo cósmico y que trajo esa enorme luz a la tierra un espíritu que se sacrificó a sí mismo abandonando la gloria de los ángeles y bajando al plano físico espiritualmente o materialmente no importa encarnando o en estado desencarnado tampoco importa y su sacrificio consistió en abandonar ese excelso nivel de conciencia y venir a la tierra con la conciencia envuelta y aún así ser vehículo del cristo cósmico dando enseñanzas gnósticas mezcladas con enseñanzas literalistas es decir enseñanzas externas combinadas con enseñanzas externas enseñanzas verdaderas mezcladas con enseñanzas erróneas enseñanzas del cristo y enseñanzas del anticristo todas mezcladas porque jesús en cierta forma cumple las dos funciones la de cristo y la de anticristo es un ser dual por un lado nos invita al yo soy que está dentro de nosotros y por otro lado nos invita al mesianismo externo a seguir un maestro externo lo cual es una locura aunque ese maestro sea jesús en un momento dice que tenemos que perdonar siempre y en otro momento dice que si tenemos un problema con alguien lo tenemos que llevar a la comunidad para arreglar ese problema con ese alguien lo cual es mucho más práctico llevarlo a la justicia es otra forma de decir las cosas o sea se contradice en una parte dice con tu fe moverás montañas y en otro lugar dice quien con su preocupación puede añadir un codo a su estatura o quien con su pensamiento puede añadir un codo a su estatura paremos un poco no era que el pensamiento mueve la realidad que onda ni una cosa ni la otra esas enseñanzas son semi verdades la verdad es que nuestra fe agrada a Dios pero lo que mueve las montañas no es nuestra fe es la voluntad de Dios como dice Juan estamos seguros de que Dios nos va a cumplir lo que le pedimos si lo que le pedimos encaja con su voluntad o sea que Dios hace lo que quiere tengas fe o no lo cual es mucho más claro porque aquí hay enseñanzas externas mezcladas con enseñanzas internas y y hay semi verdades mezcladas con verdades y a veces hay mentiras pero bueno les quería dar un poco mi punto de vista sobre el ministerio de Jesús y la secta gnóstica de los docetistas y mi conclusión personal es que no sé si Jesús vino en carne o no pero yo creo en Jesús y puedo vivir sin tener una certeza sobre esas cuestiones porque para mí Jesús es mi maestro espiritual y es el maestro espiritual de toda forma de gnosticismo cristiano y es el maestro espiritual de todos los gnósticos cristianos es el principal maestro bueno el principal maestro es el Cristo interno Jesús sería como un maestro secundario pero bueno igual Jesús está ahí enseñándonos el yo soy el Cristo interno para mí Jesús es el maestro espiritual de todos los gnósticos cristianos y de todas las formas de gnosticismo cristiano y aquí los hechos históricos no importan porque lo que importa para conectarse con la fuente original es entender que en el fondo todo es uno y todo es Dios y ahí salimos por lo menos en ese sentido de la rueda de reencarnaciones y de la influencia de los arcontes que dominan este mundo pensemos en el mito de Dionisos los titanes son los que crucifican a Dionisos o a los que lo atacan lo atan a un madero y lo matan y después se lo comen luego Zeus mata a los titanes que se comieron a Dionisos pero lo único que sobrevive de Dionisos es el corazón que es rescatado por Atenea y llevado a Zeus y luego Zeus resucita a Dionisos es el mismo mito solar de la resurrección o del renacimiento espiritual que existe desde tiempo inmemorial es lo mismo que Anath descendiendo a los infiernos para rescatar a Baal y de esta forma rociarlo con las aguas de la vida y resucitarlo siempre hay un hijo de Dios que muere y resucita es una metáfora del renacimiento espiritual Osiris que es resucitado parcialmente por Isis para que luego Osiris engendre sobrenaturalmente al niño Horus dentro del vientre de Isis un nacimiento sobrenatural y una resurrección temporal, pasajera luego Osiris vuelve a morir y va al mundo espiritual son distintas variantes del mismo mito ese mito tiene una verdad oculta creo que representa la vida de todos nosotros nosotros también nacemos vivimos y resucitamos cuando alcanzamos la agnosis resucitamos o renacemos espiritualmente como semilla en este mundo y luego resucitamos o renacemos espiritualmente cuando somos revestidos de gloria en el mundo espiritual liberándonos de la rueda de reencarnaciones es un mito y al mismo tiempo es una realidad espiritual y creo que eso es lo que nos enseña Jesús con su vida, muerte y resurrección nos enseña que el yo soy la chispa divina está dentro de nosotros creo que ese fue el principal objetivo del ministerio de Jesús aunque los propios apóstoles quizás no lo entendieron en su plenitud los primeros cristianos tampoco y recién los gnósticos lo empezaron a entender lamentablemente esa corriente de judeo cristianismo se extinguió pero bueno ahora ha renacido con las enseñanzas del yo soy del maestro San Germain donde se reinterpreta esotéricamente las enseñanzas de Jesús entonces el gnosticismo ha renacido con esta doctrina de los maestros ascendidos la cual aunque está contaminada en el punto esencial es correcta tenemos una chispa divina tenemos la divina presencia de Dios yo soy dentro de nosotros esa chispa divina o Cristo interno que late en nuestro corazón llena de amor, sabiduría y poder el poder de Dios Padre la sabiduría de Dios Madre o Espíritu Santo y el amor de Dios Hijo o al revés el poder de Dios Padre la sabiduría de Dios Hijo y el amor de Dios Espíritu Santo es lo mismo es la llama triple dentro del corazón amor, sabiduría y poder azul, amarillo y rojo es Abraxas el padre no creado que crea con la palabra es Chavé él es, él fue y él será quien hace llegar a ser es el mismo Dios de siempre lo que pasa es que la comprensión de Dios va evolucionando con el tiempo y estamos cada vez más cerca de la verdad creo yo aunque siempre hubo gente que tenía lo esencial de la verdad en todas las épocas y sinceramente yo creo que Jesús es uno de esos seres ahora ustedes me dirán pero qué pasa si el Jesús histórico no tenía ni idea de estas cosas bueno, Jesús vino con la conciencia envuelta así que si no tenía idea de estas cosas su conciencia se desbloqueó después de morir y de resucitar pero, aún así para mí fue el vehículo del Cristo cósmico creo en Jesús y si el Jesús histórico no fue el Jesús espiritual en el que yo creo no importa creo en el Jesús espiritual que actuó en la misma época también creo en Apolonio de Tiana que vivió en la misma época que Jesús y que hizo milagros más grandes que Jesús y aunque para mí Apolonio de Tiana no fue el vehículo del Cristo cósmico como si lo fue Jesús de Nazaret quizás fue un maestro espiritual más grande que Jesús de Nazaret porque tenía más activo el Cristo interno y más desbloqueada la conciencia no tiene nada que ver una cosa con la otra hubo maestros espirituales más grandes que Jesús como Krishna para mí Krishna estoy empezando a pensar que tengo mis dudas con respecto a Krishna quizás Krishna no fue vehículo del Cristo cósmico fue vehículo de Vishnu el hermano cósmico del Cristo cósmico que es casi lo mismo que decir que fue vehículo del Cristo cósmico no sé pero bueno Krishna dio más verdades que Jesús en algunos temas y en otros temas dio Jesús más enseñanzas que Krishna o sea creo que todos los maestros se van complementando también Buda hablando de la paz interior del Nirvana de no estar tan apegado a la materia de la paz interior la misericordia con los seres vivos con todas las entidades vivientes qué sé yo cada maestro aportó su luz Lao Tse con su doctrina del camino del Yin y del Yang del cielo y de la tierra que se interrelacionan del camino del sabio bueno también Platón también Pitágoras de Samos los presocráticos creo que cada maestro espiritual o incluso no espiritual algunos filósofos también hacen sus aportes y bueno cada uno tiene que seguir su propio camino qué es realmente el camino la verdad y la vida el yo soy la chispa divina dentro de uno mismo Cristo en nosotros es el camino la verdad la vida la luz y el buen pastor más allá de Jesús más allá de Fanes más allá de Apolo de Dionisos de Osiris de Baal de Atis y de todas las manifestaciones del Cristo que han existido en todas las civilizaciones yo por practicar una forma de gnosticismo cristiano a veces me siento inclinado a pensar que Jesús fue el único vehículo del Cristo cósmico pero que no fue el único maestro de sabiduría que tenía activo al Cristo interno bueno son pensamientos que a veces me pasan por la cabeza pero bueno los docetistas hayan tenido razón o hayan estado equivocados para mí eran verdaderos cristianos porque tenían noción del yo soy de la chispa divina interior del Cristo interno eran verdaderos gnósticos y yo creo que también soy un gnóstico verdadero también a veces yo veo que la gente acusa de herejes a los antiguos gnósticos y también a los modernos gnósticos pero bueno si bien como en todos lados hay verdaderos ungidos y falsos ungidos y hay gente que extravía a la gente haciéndose pasar por ungidos y no lo son bueno en todas las épocas hubo gente buena y mala y abunda más lo malo que lo bueno en el plano físico pero bueno está en uno encontrar a Cristo dentro de uno mismo no hay que aprender sobre Cristo de alguien que habla sobre Cristo hay que aprender de Cristo del propio Cristo encontrando a Cristo en el interior de uno aceptando que está dentro de uno y bueno después pensando por uno mismo aunque uno se equivoque uno va aprendiendo ¿no? gradualmente va aprendiendo por ensayo por error y por acierto el hecho de que estemos llenos del Espíritu Santo al tener conciencia del Cristo interno no implica que no vamos a cometer errores seguimos siendo humanos bueno tenía ganas de hacer un poquito estas reflexiones bueno ahora practiquemos nuestra divina presencia yo soy practiquemos una actitud de alabanza de ascensión cantemos un mantra a Yahvé y al yo soy el mantra alabado Yahvé alabado yo soy este es de mi autoría OM alabado Yahvé alabado Yahvé Yahvé alabado alabado Yahvé 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 Alabado yo soy, alabado yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, alabado, alabado Om, alabanza a Dios, abraxas y abe sabaot Om, alabanza a Dios, abraxas y abe sabaot Om, alabanza a Dios, abraxas y abe sabaot Om, 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 Amén Paz a todos los seres Muchas gracias a todos por escucharme Y un saludo para todos